Gracias, señora presidenta. Señor ministro, contribuir a la democracia es que cada cual cumpla con su deber. Yo, sin la menor esperanza en obtener de usted hoy una respuesta afirmativa y ni tan siquiera clara, le pregunto ¿va a estar el Gobierno al Ministerio Fiscal a que recurra la concesión del tercer grado penitenciario a los condenados en la llamada causa del proceso? Muchas gracias. Señor ministro de Justicia. Gracias, señora presidenta. Señor Finlázaro, tengo que reconocer que con un no hubiera sido suficiente, pero le tengo que decir una cosa. Las preguntas de su grupo parlamentario, no se lo tomen a mal, me hacen sacar ese juez y ese docente que llevo dentro y, por eso, ese no va a ir motivado. Mire, con las preguntas como las que usted me acaba de formalizar, lo que está exteriorizando es que no se cree ni la separación de poderes, ni el papel de la relación del Gobierno con el Ministerio Fiscal, ni el papel de autonomía de la actuación de independencia del Poder Judicial o la actuación de independencia del Ministerio Fiscal. Mire, artículo 124. El fiscal promueve la acción de la justicia. Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, artículos 1, 2 y 8. En el 8 tenemos la relación del Gobierno con el Ministerio Fiscal, solo en defensa del interés público. ¿Usted cree que un caso concreto podría estar bien? ¿A usted le gustaría que yo le dijera que el Gobierno ha dicho sí o no, que lo recurra? Mire, ahí no va a encontrar, porque este Gobierno se cree el ordenamiento jurídico, se cree la Constitución y el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Y va a hacer todo lo posible por robustecer el papel del Ministerio Fiscal. Por tanto, el Ministerio Fiscal valorará, bajo los principios de unidad de acción, dependencia jerárquica, legalidad y actuación, en el caso concreto, lo que tiene que hacer. Y lo sabremos. Seguro que sí. Tranquilo. Señor Gil Lázaro. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor ministro, usted me ha contado una monserga, porque, por lo visto, no se acuerda usted de aquello de, abro comillas, ¿de quién depende la fiscalía? Pues eso, cierro comillas. Sin embargo, usted ha dicho que no, que no va a instar el Gobierno al Ministerio Fiscal a que recurra a la concesión de ese tercer grado penitenciario. Y yo no voy a decir exactamente por qué. Mire, no lo van a hacer por una sencilla razón. Porque ya declaró el presidente del Gobierno que, ante un hecho que es una burla a la justicia y que es un capítulo más añadido al golpe permanente de los independentistas contra la unidad nacional y contra la democracia española, él no tenía nada que objetar. Él no tenía nada que objetar. Y no tiene nada que objetar, sencillamente, porque traiciona su deber como gobernante, que es la defensa del Estado de Derecho, porque tiene que ceder al chantaje de los independentistas en la medida en que depende de sus votos en esta Cámara para poder seguir manteniéndose en la monclua. Y fíjese, me ha dicho usted que valorará el Ministerio Fiscal. Señor ministro, muchos millones de españoles tenemos la sospecha, en virtud de los antecedentes y de la declaración del presidente del Gobierno, que el Gobierno, por sí mismo o a través de la fiscal general, va a tratar de impedir que el Ministerio Fiscal presente ese recurso, como ya hizo, por ejemplo, con la abogacía del Estado, obligándoles a rectificar y a retirar el delito, la calificación del delito común, delito de rebelión. Y es el único recurso que en este momento le queda al Estado de Derecho para prevalecer, la presentación de ese recurso por parte del Ministerio Fiscal. En definitiva, todo esto forma parte de lo mismo, de esa crisis constituyente que usted anunció en esta Cámara y que no tiene más objeto que liquidar la España Constitucional. Y frente a eso, Vox seguirá definiendo unos principios y, desde luego, la monarquía parlamentaria como expresión y síntesis de eso. Gracias, señor Gil Lázaro. Señor ministro de Justicia. Gracias, señora presidenta. Señor Gil Lázaro, vaya tormentón de ideas que acaba de expresar, por cierto, incoherentes, inconexas y erróneas. Mire, usted no se cree, no se cree nada, usted no se cree el Estado de Derecho, usted no se cree la separación de poderes, usted no se cree el papel del Ministerio Fiscal. Mire, el Ministerio Fiscal forma parte del Poder Judicial, interese, interese, que lo tiene muy olvidado. Funciona bajo unos principios de los que nos tenemos que sentir muy orgullosos, que son el principio de unidad, de acción, dependencia jerárquica, legalidad y autonomía en su actuación. El Gobierno solo puede enviar vía 8 del Estatuto Orgánico en defensa del interés general. Se lo he dicho antes, se lo reitero, porque no se lo ha quedado. Y usted lo que me está pidiendo es que yo le dé una contestación y no se la voy a dar, porque no la tengo, porque el Gobierno no va a decirle en ningún momento al Ministerio Fiscal lo que tiene que hacer en casos concretos. Solo en defensa del interés público podrá el Gobierno hacer uso de esa vía legal que tiene. Pero usted no se cree en esto, porque usted tiene su película montada y eso es lo único que le basta. Y ahí, insisto, no hacemos fuerte el Estado de Derecho.